Roberto Moreno recibió el certificado que lo habilita para ser por un segundo periodo intendente de Trancas. Y la verdad, antes que nada, mi agradecimiento a toda la comunidad porque más de un 75% de adhesión hemos tenido en la última elección. Eso implica que hemos venido trabajando bien y el agradecimiento es muy especial a toda la ciudadanía. Y esto nos compromete más a seguir trabajando por un futuro mejor, a la par del gobierno provincial. Y la verdad que quiero felicitar a todas las autoridades electas de todos los partidos de toda la provincia, en el cargo de gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes, concejales y comisionados comunales, para que con la bendición de Dios, como siempre yo digo, como hombre de fe, podamos hacer un Tucumán mejor. Y de esta manera que sea el contagio, como nosotros decimos, hacia la República Argentina, porque en estos tiempos necesitamos unidad, necesitamos paz, necesitamos mucho diálogo para entregar a las generaciones que vienen por detrás lo que nuestros próceres nos entregaron, que es la libertad y sobre todo la conformación de una familia mejor.